La palabra de Dios en este día nos ayuda a comprender cómo está nuestra vida frente a los afanes. Hay un dicho por acá que dice, ¿qué le queda a uno del afán? Nada. Nada. Cansancios, más preocupaciones. Pero lo primero que nos podríamos preguntar es, ¿usted a quién sirve? ¿O a qué sirve? O mejor aún, ¿para qué sirve? Porque hoy la palabra de Dios nos propone esta primera enseñanza cuando dice, no se puede servir a dos amos, porque puede ser que ame más a uno y desprecie al otro. O mejor aún, porque puede hacerle caso a uno y despreciar y desobedecer al otro. ¿Qué pasa con una persona que es autoridad? Es que cuando hablamos de amos, hablemos mejor de patrones, porque no existe aquí la esclavitud. Entonces, usted, ¿qué le, qué le, qué lo relaciona con esa persona? Dos cosas, el servicio y la obediencia. Dos cosas, el servicio y la obediencia. Entonces, por eso le preguntaba, ¿a quién sirve? ¿A qué sirve usted? ¿Para qué sirve? ¿A quién obedece? ¿A qué obedece? Y es allí donde uno pone el corazón. Es allí donde uno pone la vida o el centro de su vida. Y termina Dios haciendo una sentencia. Pareciera que la comunidad está buscando servir a Dios, pero a través del dinero. Y eso es incompatible. Eso es incompatible. Servir a Dios y al dinero es incompatible, porque para servir a Dios, fíjese la lógica, para servir a Dios no necesitas nada. Al contrario, entre más libres seas, más capacidad de servir tienes. En cambio, cuando sirves al dinero, sí trae afán. Sí necesitas muchas cosas. Seguridad. Necesitas, ¿cómo se llama? Aumentar más las horas de trabajo para seguir aumentando el capital. Necesitas que alguien te cuide. Necesitas perder tu libertad. ¿Cierto? ¿Por qué? Necesitas asumir ciertos miedos. Dicen que en un país que ustedes conocen, una persona se ganó el baloto. ¿Cierto? Y andaba escondido porque... ...le podían hacer algo. Entonces, compras miedos. Compras muchas cosas que no son del ideal de vida que Dios espera de ti. Por eso, en el primer aspecto del evangelio de hoy, es como a quién nosotros servimos y a quién obedecemos. ¿Cierto? Y dentro de esa dinámica de la vida cristiana, nos toca muchas veces poner el corazón en Dios, porque necesitamos ser libres, porque necesitamos ser felices, porque necesitamos vivir sin afanes. Y entonces, en esa dimensión espiritual, necesitamos entonces preguntarnos, ¿y yo a quién estoy sirviendo? Y yo, ¿y yo a quién obedezco? A Dios. No le voy a decir el dinero, pero hay otras cosas que a veces nos apartan de Dios. Segundo aspecto, dice, ante esta pregunta, ¿quién de nosotros, por agobiarse, por afanarse, le puede aumentar una hora más a la vida? Yo conozco personas que dicen estar muy ocupadas, muy ocupadas, y dicen, ¿cómo quisiera que Dios me aumentara más las horas? Porque no me ajusta el tiempo. Y yo les digo, si no puedes con 24 horas, ¿vas a poder con 30? Muchas veces, vivimos afanados por muchas cosas. Aquí pone tres elementos que son importantes en la vida del ser humano. El alimento, la bebida y el vestido. Pero hay otras cosas que nos afanan aparte de eso. Nos afanan los problemas de los otros. Uno es, uno, uno es bien interesante en eso, ¿no? Tiene al vecino con problemas y uno está sufriendo por los problemas del vecino. Tiene a sus hijos tranquilos, nada los espanta, nada los turba, y usted preocupada por ellos. Mejor aún, a los abuelos, a las abuelas, afanados por la paciencia de los nietos. La vida de nosotros no debe estar cargada de afanes. Porque no gana nada. Porque ni tan siquiera Dios dice, ¡ay pobrecita, regalémosle 15 minutos más de vida! El día que le toque jalarle la cuerda, hasta ahí le llegó la vida. El día en que a usted le toque dar el paso, ¿en qué le quedó su afán? ¿En qué le quedaron sus luchas? Y no es que ahora nos crucemos de brazos y decían, bueno, comamos y llevamos, que mañana nos vamos a morir. ¡No! Cada uno debe poner límites. Cada uno debe establecerse una meta. Si no la consigue, pues mañana será. Hay personas que se acuestan con las preocupaciones en la cabeza y amanecen más cansados que como estaban en el día. Porque hasta dormidos trabajan y no logran nada, no solucionan nada. Entonces, los afanes de la vida son simplemente afanes. Y nos pueden llevar, a veces, a perder la fe. Por eso dice, ¿acaso Dios no sabe lo que necesitas? Y si no llegó hoy, por algo será. Y si no llegó, y si no se realizó, por algo será. Le voy a poner tres ejemplos de la vida real. A veces me llegan a la oficina personas bien preocupadas, porque no les queda tiempo para asear la casa. Son muy quisquillosos con el aseo. Y entonces, como son quisquillosos con el aseo, entonces viven ahí angustiados. Porque hoy no hicieron aseo. Entonces le pregunto a la señora, ¿se le cayó la casa? ¿Perdió el seguro de la casa por eso? No, padre. Y entonces, ¿sí ve cómo le pone unos problemas a la vida? Como dicen aquí, le busca males al cuerpo. ¿Para qué se angustia por eso? No, padre. Segundo ejemplo. No fui a misa porque es que, padre, es que el domingo es el único día en que tengo que ir al mercado, a la plaza, a hacer la casa, tengo que ir a visitar a mis hijos, tengo que hacer esto, lo otro. Y cuando usted descubre, tengo que descansar. No hace ninguna de las cinco cosas que se propuso. Y dejo de ir a misa. ¿De qué le queda el afán? Sin nada. Porque le agarró el trancón, porque le agarró el día, porque es que se puso a limpiar tanto que limpió que quebró la tubería. Entonces, ¿cómo es, cómo funciona la vida del ser humano? ¿Cómo funciona? El tercer ejemplo es aquel o aquella que vive preocupado por los problemas de otro. No es que si mi jefe no toma esta decisión. No es que si mi jefe entonces pasara esto, pasara otro. Pues déjelo. El problema de su jefe. Si usted ya se lo advirtió, hasta ahí llegó su función. Si usted se lo aseguró, ya llegó ahí su tarea. Pero, más allá de que otro tome la decisión, no puede. O aquellos padres que aún siguen preocupados. Este es más chistoso. Preocupados porque el niño de 45 años no tiene novia. Mientras está afanada, afanado, porque pobrecito mi hijo, y entonces, ¿quién lo va a cuidar cuando yo me muera? Tranquilo, señora, se cuida solito. Afanados. O la mamá afanada, porque el hijo perdió la novia. Entonces, allí es donde uno, donde uno descubre cuáles son los males que uno le pone a la vida. Cuando una persona llega a la oficina y me dice, padre, me descubrieron tal enfermedad. Y entonces empieza a angustiar, porque cree que ya se va a morir. Y ya, ya a la vida. No, lo que hay es un cambio de vida. Lo que hay es que debes de llevar la vida más tranquila. Lo que hay es que debes realmente hacer lo que tienes que hacer. Y es llevar la vida sin afán. Lo que hay que hacer es llevar la vida con más calma. Comer a tiempo. Dormir bien. Porque muchas de las enfermedades hoy, es curioso. Ustedes han visto las enfermedades de hoy. Las enfermedades de hoy son virus. Todas son virales. Y entonces, y le llega con el paquete completo, el combo. Hoy las enfermedades tienen su combo. Diarrea, vómito, vasca y calentura. Nada más. Le dura una semana. Punto. Le llega así en combo. Antes, usted se moría de una fiebre. Antes se podía morir de una tos. Hoy también, pero hay más oportunidades. Entonces, cuando le llega la enfermedad, es que el motorcito del cuerpo le está diciendo, Tranquila. Descanse. Conozca su límite. Y punto. Yo me fijo en las personas que son muy celosos con las cosas de su casa, ¿no? Y entonces todo lo quieren en un sitio, en otro, en otro, aquí, allá. Y cuando los hospitalizan, están allá todavía pensando en que debo tal cosa aquí y que no. Y dile a los muchachos, cuidadito con los nietos ahí y toquen allá. Señor, su vida está en esa cama. Señora, su vida está ahí. Y vaya allá, déjelo. Hay muchos afanes que uno en la vida nos ponen. Hoy en día, hoy en día, ¿sabe para qué han servido los trancones en Bogotá? Para tener más paciencia. ¿Qué hace usted con pitar? ¿Qué hace usted con acelerar? Nada. Nada. Y uno lo que hace es tenerse la quijada por mientras avanza el otro. Entonces, hoy, la palabra de Dios quizás nos toca un poco, un poco, la vida que debemos nosotros revisar. ¿Cómo debemos revisar? Y entonces, lo primero es, ¿en qué está centrado mi corazón? Ayer, precisamente, nos decía eso, la palabra de Dios, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y le preguntaba a unos parroquianos, donde estaba celebrando la eucaristía, le preguntaba, el problema no es que usted tenga tesoros. El problema es, ¿cuáles son sus tesoros y dónde los tiene? Ese es el problema. Segundo, entonces Dios hoy nos pide, ¿a quién quiere servir usted? El profeta, el profeta Joel dice, yo y mi familia, serviremos al Señor. Qué bonito fuera eso, ¿no? Y usted sirviendo al Señor, no le pondrá afanes a su vida. ¿Por qué? Porque, porque como dice la palabra de Dios, dice, Dios sabe que todo eso, todo eso lo necesitas. El problema de esto es que el tiempo de Dios a veces no coinciden con mis tiempos. Y yo soy el que tengo que hacer coincidir la vida, mi vida, con la realidad de Dios. Y el tiempo de Dios se llama paciencia. Y eso es lo que a veces nos hace falta para vivir, la paciencia. Cuando ustedes miran el libro del Apocalipsis, siempre el Apocalipsis al vidente Dios le está diciendo, espera, espera, aún falta, espera. Y yo creo que ese es el llamado más grande que hoy la palabra de Dios nos hace, esperar. Si usted espera, no se afanará. Si usted espera, usted será una persona que vivirá tranquila, tranquilo. Y la esperanza y la paciencia puede, en algún momento, ponerle sentido a su vida. Pidámosle al Señor entonces hoy que nos ayude a comprender que nuestra vida está siempre, debe estar siempre puesta en él. Y segundo, a entender que nuestros afanes, nuestros cansancios, nuestra forma de aligerar la vida, no nos deja nada más que, como ustedes decían, el cansancio. Para ello entonces, llevar una vida según Dios es llevar una vida en paz. Amén. Amén.